Escucha, escucha. ¡Charles Homerson! Escucha, escucha. ¡Charles, este es hermosillo! Yo soy de San Luis, lo que es de vallar. Para que todo fuera posible, los primeros en ayudarnos a levantarnos por nuestra casa. Levanten a sus cabrones, levanten a su gente, levanten a la línea enferma. ¡A la primera paliaco! Quiero que esté todo jalapa listo, porque es la primera vez, y de las poquitas veces que la vamos a poder cantar juntos. Un ruido para la línea enferma y para esta gran noche que tuvimos. ¡Suéltalo, corto! ¡Suéltalo, corto! ¡Se la saben o qué chingados! ¡La mano arriba! ¡Sí, sí! ¡Bien! ¡Achoca que está! ¡Vámonos de viaje! Una buena... ¡Uy, tú no tienes equipaje! Voy a agarrar la tela y cuando el camión me baje. Y no traje nada de... ¡No quiero que haga coraje! Recuerda más como en la comida, la buena... La buena crema del sureste... ¡Qué hora suena, ah! Siempre me la paso a tela. ¡Algo que me haga la tela! Sé que me la trajo a la tela sin trabajo con tu roba para que se pague mi cena. ¡Oh! Haciendo música pa' todas las fronteras. No le hace mal, y un discuta mientras muertas. Si es lo que te gusta, a mí nada me marcoja. Mi vida se te sube sobre poco y gata. Y suena bien si piensas que lo trabajas. No importa la papa, esa como sube baja. No le hace mal, no le hace mal. ¡O pues lo hacía que me la trajo! Y nos sigamos poniendo las manos en el aire. Repentiendo el barrio, escuchando este cable. La patra quiere un clásico y eso vamos a darle. Estamos rapeando, nos volvemos a la calle. Vengimos poniendo las manos en el aire. Repentiendo el barrio, escuchando este cable. La patra quiere un clásico y eso vamos a darle. Estamos rapeando, nos volvemos a la calle. Una sola vida, la misma carretera La misma cama, la misma cama en la acera Diferente show, defendiendo la bandera Y gracias a ti otra, misma que fue la hora de la cena Tenemos vida, no más nada, no clima nada más Pero si por aquí ha decidido todo lo que me da Hay tremendos tabazos, años sin freestyle Se ha formado algo bueno que mucha gente ve más La de esas velas de la fiesta Me chacaré y va, me trebló Nada más hasta que amanezca Chico de mora, dime que está, cancante el saco Para levantar la mano, en vez de arreglar el trabajo Feliz con actitud del campeonato, ver a todos para abajo Se canta el cabizbajo, otra baja Con frente está churrando, otra noche sin el atajo Seguimos corriendo, lanzando en el aire En primer barrio, escuchando a este barrio La banda se quiera un gran tipo y eso vamos a darle Estamos rapeando, ya volvemos a la calle Seguimos corriendo, las manos en el aire Retiendo al barrio, escuchando a este barrio La banda se quiera un gran tipo y eso vamos a la calle Estamos rapeando, ya volvemos a la calle Otra vez decimos que se va a dar a la paleta Repleta de santas sueños y una vida media completa Dicen por tu zona que me espera la batalla Y mis líneas son enfermas, por eso el barrio respeta El tal que no se apienta cuando vete con el saco El chico lo sigue siendo bravo, que lo mire es fraco Y yo, a tu no le explica la con detalle Decido que te entiendo y digo que lo yo me paie Hace llorando al chico de mi padre Y hoy en día mi nombre es el más grande en el maldito playe Es la mejor detalle, yo senté como adiviento Que tengo varios padres, antes de que te cuente Ponemos todo el mundo el músico que regresa Y nunca so por a mi mismo aquí por las trañas del muerto Pero mientras pasa y eso se convierte en cierto Levanta las manos y disfruta del concierto Seguimos poniendo las manos en el aire Prendiendo al aire, escuchando este escane Este barrio era un clásico y eso vamos a la calle Estamos rapeando, damos de bota la calle Seguimos poniendo las manos en el aire Este barrio escuchando este escane El barrio era un clásico y eso vamos a la calle Estamos rapeando, damos de bota la calle Vamos por una última, a ver, inicie Seguimos poniendo las manos en el aire Prendiendo al barrio, escuchando este jale La Lampa quiere un clásico y eso vamos a la calle Estamos rapeando, dándole voz a la calle Muchas gracias cabrón de Línea Muchas gracias Línea ¡Gracias!